Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de FPITV? Un placer saludarles. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este competido deportivo. Otra forma de ver el deporte. En este caso, para conversar de esta recta final de la ronda regular de las grandes ligas. Para eso, hacemos un contacto con nuestro amigo, amigo de la casa, Alfonso Mirabal, quien está en Tampa, con largo, largo recorrido, siguiendo tanto la pelota venezolana como la pelota estadounidense. Gracias siempre por recibir el llamado, Alfonso. Bienvenido. Gracias a ti, Luis, y a toda tu audiencia. Siempre un gusto estar aquí en tu espacio. Bueno, vamos a conversar de esta temporada, Alfonso. Creo que es un cierre de temporada brillante para la participación de los venezolanos. Vamos a estar desglosando un poco allí las actuaciones de Ron Alacuña y uno que se viene acostumbrando a que ya ve el nombre de Ron Alacuña, primer jugador en la historia de la MLB. De igual manera, allí lo que puede hacer la regadera Luis Arraes. Entonces, vemos también el ocaso, pero un ocaso brillante de la temporada de Miguelito Cabrera. El propio José Atúbe, que está muy cerca también de ingresar nuevamente con su equipo, con los astros de Giotto. Bueno, a menos que al final del camino se le salga de una carreta allí a su equipo. Pero bueno, yo creo que en definitiva ha sido una temporada bien, pero bien importante para los venezolanos, porque creo que en el concierto general había como que un poquito de duda, porque ya sabemos que Miguelito va a dar un paso acostado en esta temporada. quién va a tomar el timón, ¿no? Pero pareciera que es el propio Ron Alacuña. Y aquí vemos a su equipo dominando esta liga nacional como le da la gana, Alfonso. Así es, Luis. Sin duda ya Ron Alacuña tomó el testigo de esa tropa venezolana que va a dejar este año Miguel Cabrera, ya Ron Alacuña en una temporada sano, comandando al conjunto de Atlanta a una nueva post-temporada y haciendo del conjunto de Georgia una dinastía. Lo que se vivió en los años 90, muchos venezolanos empezaron a seguir al conjunto de los brazos de Atlanta. Digamos que se perdió un poquito en los 2000, pero nuevamente la gerencia con un manejo brillante ha hecho un núcleo de jugadores sumamente importante y en este año siendo Ron Alacuña la cara del béisbol junto a pelotero de la talla de Shohei Otani y el propio Mookie Betts, que han estado allí siendo referentes en el béisbol. Este conjunto de Atlanta que además ha amalgamado una cantidad de piezas sumamente importantes, jóvenes, productivas y que en este año está viviendo un momento dulce tanto en la ofensiva como en la defensa. Vemos como hasta cinco peloteros pasan la marca de 30 jonrones. Ossi Alvis, Austin Bailey, Matt Olson y el propio Marcelo Zuna, quien empezó un poco lento la temporada con problemas extradeportivos, pero ha resurgido en su carrera y también piezas como el propio Orlando Arcia, quien pasó de ser suplente en los últimos dos años, previo a hacer la gran promesa en el conjunto de Milwaukee, llegar a Atlanta a fungir como rol de utility, de suplente y la gerencia de Atlanta toma la decisión de dejar de no dar un nuevo contrato a Dan Bisuanzo y darle la oportunidad al Dianasco para que se incargue el campo corto. Y fíjate, dejando los números que ha dejado en la ofensiva, incluso estableciendo marcas personales en honrones. Así que la gerencia de los bravos de Atlanta haciendo todas las cosas necesarias para estar en el puesto que están por sexta campaña de forma consecutiva, lograr los máximos honores en su división, en la División Este de Liga Nacional, y con un núcleo de jóvenes que parece ser, va a durar al menos unos cinco años que tenemos para los bravos de Atlanta en esa división, más allá de lo que pueda ser el conjunto de los meses de mayor. También yo creo que un poco la palabra que utilizaste en este caso leyenda, esta dinastía que ha utilizado, que ha impuesto el equipo de los bravos de Atlanta y también con este, porque cuando revisamos los contratos, hay bravos de Atlanta con este núcleo de jugadores para rato. Y esto nos lleva acá nosotros como venezolanos también entendiendo este punto, esta lucha, Alfonso, por respecto al MVP. ¿Tiene que ser sí o sí Ronald Acuña o también hay que tomar en consideración la presencia de peloteros como Mookie Betts, Freddy Freeman y el propio Matt Olson? Mire, sin duda es uno de los años más parejos para esta votación del MVP. Y llama la atención que cuatro peloteros, dos de cada lado y sobre todo con los dos mejores equipos en la Liga Nacional. Ha surgido la figura de Mookie Betts, sobre todo Mookie Betts, en las últimas semanas. Sin embargo, creo que lo que ha hecho Ronald Acuña desde el inicio ha sido muy sólido, consistente, estableciendo marcas tanto de monrones como de bases robadas. Por allí salían algunos análisis que, bueno, sí, Ronald Acuña está teniendo la cantidad de bases robadas, 67 para ser más específicos, por las nuevas reglas. Pero, a ver, es lo que, es las mismas reglas para todos. Así como Ronald Acuña ha podido estafar una buena cantidad de bases, la misma posibilidad la tiene Mookie Betts, solo que, bueno, el venezolano es el que ha sacado provecho de eso, más el promedio, la defensa, que también lo hemos visto haciendo jugadas de gran factura. Y ha sido consistencia pura en una alineación de los grados de Atlanta, donde es muy sólida desde el primero al noveno. Y, sobre todo, un punto a tomar en cuenta, Luis, cuando la discusión está un poco más álgida, justamente se presentó una serie de cuatro compromisos en el Dodger Stadium entre los Bravos y el conjunto de Los Ángeles. Y vaya qué serie se metió Ronald Acuña con tres cuadrangulares, robándose el show, y haciendo que el conjunto de los Bravos de Atlanta se llevara esa serie 3x1 ante los Dodgers de Los Ángeles. Y creo que allí terminó de sentenciar la discusión. ¡Ojo! Va a tener muchos votos Mookie Betts. No podemos olvidar a Freddie Freeman ni a Matt Olsen, que están en temporadas increíbles. Freeman estableciendo marcas como jugador de los Dodgers en cuanto a dobles. Y el propio Matt Olsen estableciendo nuevas marcas con honrones, pasando a Andrew Jones. Así que va a ser una discusión bastante interesante, sin duda. Y sacándonos el nacionalismo, creo que Ronald Acuña en esta oportunidad debe ser el que se imponga en este año, en esta distinción. En temporadas anteriores, Alfonso, en tertulia entre colegas allí también, estamos conversando con Alfonso Mirapal. Y él tiene un amplio recorrido en el seguimiento del béisbol de las grandes ligas. El béisbol venezolano se encuentra en este momento en Tampa, en los Estados Unidos. Este equipo de los Orioles de Baltimore, ¿se podría decir que este es el año de la consagración desde lo que vienen tejiendo ya de hace tres, cuatro temporadas, Alfonso? Es un equipo que cambió su estructura, que ha dejado de ser perdedor. Y con una buena planificación y proyección han conseguido piezas jóvenes para el futuro, para pelear en una división de las más complicadas. Digamos que está haciendo lo opuesto a lo que hacen los Yankees de Nueva York, aunque al cierre de este 2023 pareciera que los Yankees están dándole más oportunidad a ese talento joven que tienen en las granjas. Sin embargo, Baltimore ya el año pasado dio la campanada y en esta es una realidad. Peloteros como Gunnar Henderson, Ashley Rochman, Cedric Mullins, podemos hablar en el cuerpo de abridores de Bautista, no podemos dejar pasar a Grayson Domínguez, Rodríguez, perdón, que incluso el trabajo que se hizo con este joven pelotero fue interesante. No empezó bien, lo bajaron a triple A y ha tenido una segunda campaña, una segunda mitad de temporada interesantísimo, demostrando lo que puede hacer más evidentemente algunas piezas de experiencia que tiene el conjunto de los Orioles de Baltimore. De verdad que da gusto ver jugar a este elenco oro péndula y van a ser una piedrita en el zapato bastante complicada para organizaciones como Boston y los Yankees de Nueva York que parecieran por momentos estar un poco desorientadas en lo que es el corto y mediano plazo. Bien, por acá también tenemos que avanzar, Alfonso y amigos y amigos del Compendio Deportivo a través de PPITP. Esta clasificación también, creo que la clasificación en este caso de los Dodgers y de Los Ángeles, ligeramente esperada, porque un equipo que sabe jugar playoff, un equipo que por lo general está en playoff, pero también el equipo de Tampa, el equipo de Tampa Bay que arrancó esta temporada con ese 13-0, un equipo que mostró algunas fisuras en algún momento, pero que supo mantenerse al frente. Lo que tú dices también, el tema de la división es clave. Este equipo que tiene que jugar pelota duro durante todo, desde que arranca la ronda regular. Recuerde que son un total de 162 partidos. ¿Qué hablar de estos dos equipos? Claro, uno en la Liga Nacional y el otro en la Liga Americana. Y ojo, tiene muchas similitudes, Luis. Partiendo de managers que les gusta trabajar la analítica, que están buscando el mejor match para utilizar a sus jugadores, que es difícil ver peloteros que se mantengan con regularidad en la alineación porque buscan el mejor match. Claro, si tienen peloteros es importante. Sabemos cómo se oye el Mookie Bates. Y el Fonzo, disculpa que te interrumpa. Y esto también aplica porque vimos a Tampa, no sé si es que lo termina copiando San Francisco o a una mala interpretación mía, el tema con los abridores. Con los abridores Tampa que en algún momento, utilizando relevistas, 2-3 innings, vamos a traer al próximo lanzador. Tal vez está Bradley, que quedó allí Isaac Eflin, como estos lanzadores que podían ir 5-6 entradas, 7 entradas, depende. Pero desde que arrancó la temporada hemos visto también esto, como tú dices, que no le tiembla el pulso al manager del equipo de Tampa. Sí, por lo menos Kevin Cash viene utilizando, por lo menos hace un par de años, la figura del Opener le ha funcionado. Este año ha sido, honestamente, un mar de calamidades para el conjunto de Tampa, porque seleccionó una buena cantidad de lanzadores y empezamos como Drew Rasmussen, que desde temprano, fuera de la temporada, el propio Tyler Glasnow, perdón, Shane McClane, se lesiona. Doug Riley mostró un par de aperturas buenas, pero fue inconsistente. El propio Johnny Chirinos, que termina saliendo de la organización. Shane Bass, que es otro joven prospecto que ha estado lesionado. Entonces, ha tenido que trabajar con esa especie de Opener. Y sin duda, Luis, desde mi punto de vista, si hay un fuerte candidato para el manager del año en la liga americana, en esta temporada, Kevin Cash debe ser uno de los grandes favoritos, porque tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo, ha tenido que lidiar con situaciones. Vuelvo y repito, ya los lanzadores que te menciono que estuvieron fuera por lesiones, pero es que también sabemos ya el caso de Wander Franco. Ahora, José Ciddy con la lesión. Imponderables que ha tenido que trabajar poco a poco Kevin Cash, pero también podemos darle el punto de vista. Es un manager que ha trabajado esto de siempre rotar a sus peloteros, buscar el mejor match y digamos que ante las vicisitudes se le ha hecho un poco más fácil salir o por lo menos conseguir una solución a los problemas. Y en el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles, más allá que tiene una dinastía y que tiene mayor capacidad para inversión en lo económico, también han tenido problemas con su staff de picheo, también Julio Urias ha tenido su problema que tiene en estos momentos. Ha tenido que hacer las piezas, adaptar, jugar inteligente. Es muy criticado el manager Dave Roberts, pero ya son 10 temporadas de forma consecutiva con los Dodgers en el máximo, yendo hacia la postemporada, incluso ganando series mundiales. Así que dos equipos que han hecho de lo malo, han podido solventar a Stan en la postemporada, digamos que en lo económico, con situaciones opuestas, pero que al final han podido avanzar mostrando un buen juego de pelota y siendo grandes favoritos para llegar a distancias definitivas, porque en la Liga Nacional, para mí, sin duda, Bravos y Dodgers serán los fuertes candidatos, y en la Americana, Houston parte con la experiencia necesaria para llevarse los máximos honores, y luego me parece sí que tanto Tampa como el propio conjunto de Baltimore pueden estar llegando a una final de división, de Liga. Alfonso, ¿qué significa esto? Usted que jugó pelota, le ha dado seguimiento a esta disciplina y a esta Liga por largo rato ver dos peloteros venezolanos con 200 hits en una temporada, lo propio que está haciendo Luis Arrae desde un costado. Ahí vemos un poco la gráfica, ¿no? También en este caso Luis Arrae en 2021 bateando para .294, la temporada pasada 316, y esta temporada, bueno, a saber dónde va a terminar la regadera Luis Arrae, que también puede consolidar un hito, ¿no? También quedarse con el título de bateo en la Liga Americana, ahora el título de bateo en la Liga Nacional. ¿Qué significa esto para el venezolano en la gran carpa? Mira, motivo de orgullo, porque estos dos peloteros han estado... A ver, tú puedes conectar 200 hits, Luis, y digamos que pasar un poquito por debajo de la mesa. A ver, yo recuerdo unos años atrás cuando Ender Inciarte consiguió los 200 hits, pero no se hablaba tanto en los programas norteamericanos sobre Ender Inciarte. Vuelvo y repito, siendo una situación que se llevó a los medios de comunicación. Sin embargo, Luis Arrae y Ronald Acuña no son solamente 200 hits. Es que Luis Arrae viene levantando un conjunto de los Marnins que está en una temporada sumamente exitosa. Además, está marcando números en cuanto a cuadrangulares, por ejemplo, que tiene 10. Estuvo peleando para lograr el título de bateo con promedio de 400. Se ve la capacidad agiteadora hacia todos los lados. Digamos que es un referente en cada uno de los medios de comunicación de los Estados Unidos. Y Ronald Acuña, además de los 200 hits, se ha hablado en la capacidad de estafadas, se ha hablado en la capacidad de sacarla del parque, también en su defensa, en lo que entrega el equipo más allá de los hits. Así que ha sido una temporada de orgullo porque ha sido un conglomerado de situaciones que han mantenido en la palestra a estos dos peloteros. Y estamos hablando de Ronald Acuña, que está a la par de Shohei Otani como la cara del Bueblo de los Santos. Hablando de Shohei Otani, Alfonso, cónsono con nuestra siguiente gráfica que presentamos acá en nuestro espacio compendio deportivo a través de PPITV. Aquí conversando con Alfonso Mirapala. No digamos que pasa por debajo de la mesa, porque evidentemente no va a pasar por debajo de la mesa esta temporada, este temporada donde Shohei Otani, pero que termine lesionado y que el equipo termine eliminado, le quita un poquito de chispa a los números de Shohei. No, para nada. El tema es que nos quedamos un poquito con la sensación de dónde hubiese terminado Shohei Otani con sus números si no se hubiese perdido el último mes de temporada, mes y medio. A ver, estamos viendo números 44 honrones, 95 carreras empujadas, 300 de promedio. Esto es una ofensiva. Aquí van a haber peloteros que jueguen la mayor cantidad de compromisos y no van a tener ni cerca estos números. Estos números son de MVP de cualquier pelotero en una temporada completa. Pero, bueno, sí, la ausencia en el último mes y medio nos queda esa sensación de, oye, ¿hasta dónde hubiese llegado? Me parece que va a ser un MVP por lo que hace en ambos costados del juego. Sin embargo, va a restar un poquito de votos por eso que tú dices, el poco fuelle que estuvo el conjunto de los angelinos de Los Ángeles en el final, que trató de moverse y pareciera que las consecuencias de todo el movimiento en el mercado fue en detrimento. Más bien cortó las esperanzas de un equipo que estuvo a tres juegos de clasificar al momento de los cambios, cuando recibieron a Lucas Jolito, entre otros, y luego se desplomó este conjunto de Anaheim que ya colocó a Mike Kraut, o por lo menos están abiertos a la posibilidad de que Mike Kraut pase a otro equipo, y que ahora el futuro es incierto para Shohei Otani, que ya se fue para su país, y que estará probablemente, o posiblemente, vistiendo otro uniforme en la temporada 2024. La lucha por el Sayon, Alfonso, y amigas y amigos de Compendio Deportivo a través de PP y TV, una lucha que al momento que nosotros estamos grabando este espacio, una lucha que está bastante, bastante reñida, tal vez no fue ese año glorioso de lanzadores, porque también tenemos que decirlo, que han dejado un poquito que desear, vemos en la Liga Americana, Gary Toll, también hay nombres interesantes allí que podemos mencionar, en este caso como Luis Castillo, Kevin Gossman, la presencia de Sonny Gray, y en la Liga Nacional, un nombre que se ha repetido, más allá de que los padres de San Diego quedaron un poquito de ver en esta temporada, con Blake Snell, Spencer Strider, que por su gran capacidad ponchadora, también está allí con un número interesante, creo que Sam Gallen se espichó un poquito al final de este camino, Justin Steele, que también da como un pasito para adelante y 12 para atrás, pero para usted, ¿cuál es su firme candidato en esta oportunidad para el Sallón, tanto en la Liga Nacional como en la Americana? A ver, me iría con Gerd Cole, en la Liga Americana, porque bueno, ha sido una temporada completa, en un equipo que ha, que lamentablemente no ha ido para adelante, como es el de los Yankees de Nueva York, pero Gerd Cole, allí metido en las marcas, tanto en efectividad, que ya está dominando 2.81, también está allí entre los cinco primeros, en cuanto a ponches, con un total de 208, y hay un punto no menor, que son las salidas de calidad, fuera de micrófono siempre lo conversamos, Luis, la importancia y la salida de calidad, se refiere a que tu lanzador esté, al menos seis entradas, permitiendo tres o menos carreras, en cada salida, eso te da longevidad, y también, te permite, utilizar menos tu bullpen, y estamos hablando de, Gerd Cole, tiene 22 salidas de calidad, es un punto no menor a evaluar, en una organización, o en un equipo, en el cual ha estado batallando muchísimo, durante la temporada, 2023, también está en los casos, de Luis Castillo, y que es el que, para mí, es el segundo, en la contienda, y no podemos dejar atrás, a Sony Gray, solamente que Sony, le ha mostrado una buena efectividad, de hecho, estuvo, comandando, la estadística, en algunos momentos de la temporada, sin embargo, ha tenido, sus altos y su baja, creo que, Gerd Cole, con las salidas de calidad, que determina, la consistencia, que ha tenido, durante toda la campaña, y por la liga nacional, hay dos fuertes candidatos, desde mi punto de vista, creo que también, Zach Gallen, como Spencer Strider, en sus últimas salidas, han estado allí, perdiendo un poco, de, votos, para su carrera, y creo que, Blake Snell, quien ya ganó el premio, en el 2018, y el propio, Justin Steele, en una temporada, que ha sido fundamental, para los cachorros, de Chicago, estar allí, en la lucha, para la clasificación, creo que Blake Snell, y Justin Steele, van a estar allí, peleando, por ese, ese liderato, ese premio del Sion. Bien, por acá también, para, hablar un poco, con respecto, a esta lucha final, porque se habla mucho, también, de los equipos clasificados, recuerden que, en esta, en esta zafra, con el tema, de la reglamentación, igual que el anterior, los seis equipos, de cada una, de las ligas, van a estar, diciendo, presentes, en los playoff, piensa, por medio, del comodín, los que están sembrados, allí, principalmente, ya hablando, en este caso, de los bravos, de Atlanta, que están allí, consolidados, como los reyes, de la liga nacional, pero hay que hablar, un poco aquí, de lo que es, este cierre, de este cierre, que yo creo que, por lo menos, en el oeste, de la americana, sobre todo, Alfonso, no sé si me corriges, va a ser de fotografía, porque vemos que, los astros, al momento, que estamos grabando, este especial, esto es importante, también, dejarlo claro, el momento, que estamos grabando, este especial, el 19 de, de septiembre, el equipo de Texas, da un pasito, para adelante, y da como, tres para atrás, lo mismo, con los, con los, marineos, de Seattle, y, recientemente, vemos a Astros, como, también, se complica, se complica, con Orioles de Baltimore, se complica, también, con los atléticos, de Oakland, una serie, que, que tuvo que haber, descifrado, de mejor manera, y creo, que en la central, de la nacional, si está un poquito, más, más cómodo, para, que termine, allí, consagrándose, los cerveceros, de Milwaukee, no sé, qué opinión, te merece. Sí, sí, digamos, que podemos empezar, con la liga nacional, donde pareciera, que está todo, digamos, que el panorama, un poquito, más claro, para mí, en el centro, sin duda, Milwaukee, tiene los, los argumentos, y el staff, para avanzar, además, que la diferencia, es bastante, pronunciada, contra el conjunto, de los cachorros, de Chicago, así que, sin duda, va a estar, dominando, la división central, de la liga nacional, ahora, nos tenemos, que enfocar, un poquito, más, en la carrera, por el white car, luego, de Philadelphia, Luis, que tiene los argumentos, más sólidos, para avanzar, recordamos, que Philadelphia, a donde llegó, en la temporada, siendo el campeón, de la liga nacional, y luego, viene Arizona, los Cubs, Cincinnati, y el propio conjunto, en Miami, ahí, a la expectativa, San Francisco, pero, estos cuatro equipos, Arizona, Chicago, Cincinnati, Miami, han, han estado allí, en sube y baja, en rachas, Arizona, viene, de una semana, donde, sus principales, referencias, en el título, Zach Gannon, y Merrill Kelly, fueron, bateados, con facilidad, no pudieron, en esa serie, contra el conjunto, de los cachorros, de Chicago, y parece, que se están cayendo, Cincinnati, han entrado, en más derrotas, que victorias, navegando allí, un momento, difícil, ojo, no podemos olvidar, que Cincinnati, es un equipo, muy joven, lleno de novatos, y que, digamos, que la inexperiencia, le puede pasar, un poquito, de factura, así que, San Francisco, ya ha descartado, no, 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 para mí, San Francisco, está a dos juegos, apenas, de los cachorros, de Chicago, y, está allí, vuelvo y repito, a la expectativa, de que, los que están arriba, tropiecen, digamos, que lo difícil, para San Francisco, es que tiene, a cuatro equipos, por delante, y que, la cuesta, va a salir, un poco, más complicada, porque, tiene que ligar, combinaciones, de mayor cantidad, de equipos, para poder, ojo, los que tienen, que estar ganando, para poder, meterse, en la contienda, por ejemplo, la va a ser, un cierre, bien complicado, por, digo yo, me parece a mí, la inconsistencia, un poco, de estos cuatro equipos, que han estado, que están, en la lucha, por el comodín, y en la liga americana, Luis, el salvaje oeste, ha estado, condimentado, por dos cosas, Seattle, que se metió, en una racha, de los juegos, ganados, muy importante, parecía, que Seattle, no tenía, alguna opción, en algún momento, pero, de hace un mes y medio, con, con, el, el buen accionar, de Julio Rodríguez, el conjunto de Seattle, se metió, en carrera totalmente, incluso ya están, en el comodín, Texas, sin embargo, ha bajado, el buen nivel, que traía por momentos, ahora pierde a Max Scherzer, afortunadamente, ya Dolis García, y uno de los candidatos, al novato del año, en la liga americana, John, volvieron a la alineación, en esta semana, así que están sumando, nuevamente, piezas que habían perdido, que por momentos, hicieron tambalear, a este conjunto de Texas, pero si, no consiguen, la solvencia, en el cuerpo de abridores, que ha sido, un punto bajo, en los últimos meses, recuerden que, ya Martín Pérez, incluso pasó, al, 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 al Duel Pen, no pudo mantener, la buena, actuación, que tuvo el año pasado, el propio, Ita Neobaldi, que ha tenido, un mes, mes y medio, con lesiones, y con poca efectividad, Dent Junning, que le ha costado, también, mantener ese, ese buen momento, así que, Texas, retomando, a sus peloteros, y buscando, hacer click, nuevamente, con el cuerpo de abridores, pudiera mantenerse, y el conjunto de Houston, a mí me parece, que ha sido, cuestión de, lesiones, pero tiene la experiencia, necesaria, para llevárselo, en los máximos honores, ojo con Toronto, que a la calle, Edita, me parece, han tenido, una temporada, muy normal, no han sido, ese equipo, tan espectacular, como se esperaba, y tampoco, han estado muy mal, creo que ha sido, una temporada, muy lineal, para el conjunto de Toronto, pero si no, mantiene, un buen nivel, en este cierre temporada, cuidado, que pudieran ser, los tres equipos, del oeste, junto a Tampa Bay, los que terminen, decidiendo, esos cuatro equipos, que están allí, pendientes, en la liga americana, un gusto, como siempre, Alfonso, compartir tu conocimiento, con respecto al béisbol, de las grandes ligas, nos sentaremos, reencontrando, próximamente, porque vamos a tener, que hablar, de qué es lo que viene ahora, para la post temporada, tomando en consideración, que el primero, de octubre, cierra, ya de manera definitiva, la ronda regular, ya, cada una de las cosas, se están acomodando, ya sabemos, que está clasificado, Tampa Bay, también los orioles de Vóltimo, de igual manera, el equipo de Doyers, el equipo de los Braos de Atlanta, hay que definir, ciertas cosas, pero bueno, hay que conversar, hay que tener una nueva, conversación, y esperemos, que también, después de recibir, el llamado, acá, en BPITV, tus redes sociales, Alfonso, para que te puedan seguir, para dónde estás, allí, para buscar información tuya, Alf Mirabal, básicamente, tanto en Twitter, como en Instagram, allí, pueden conseguirme, y también Luis, mencionarle, abiertos a conversar, un poquito, sobre, el, la última serie, lo que va a significar, el cierre, de Miguel Cabrera, que haremos en Detroit, para, ese último compromiso, del Miguelito, allá con los Tigres, así que, hay todavía, bastante información, que entregarles, sobre, el Béisbol de las Grandes Ditas, si, si, ideal entonces, para hacer un contacto, si te vas a encontrar, allá en el Comérica Park, para traerle la información, acá de primera mano, a la gente de BPITV, un placer, Alfonso Mirabal, este servidor, Luis, Enrique, Acosta, si ponemos punto final, a nuestro espacio, compendio deportivo, otra forma, de ver el deporte. ¡Gracias!